Parapapapam, Electric Green ¿Por qué alguno auto, lo tenia alguno personalizado y este osis no? ¿Eh? Decía alguno personalizado No, el negro personalizado, estaba hoy el Italy Si este cagón pone sin personalizado La cuenta que me cambio, mirá, me cambio la, ya la chocó moda, te das cuenta, no? Bueno, ahí tuve que chocar un poco Ah, ahí está Volvió el vagal antiguo La medicina te está haciendo bien, Brian Uh, uh, Lucho Te vengué, Lucho Hicimos mierda, acá viene Lucho Chao Para que vas a decir gracias, no? Gracias, Tabote Anda Gil Encima, ya hay una festita, la traía de una compañera Va, eso, bueno, eso es otra cosa Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la discoteca, me tocó, eh, hacer una fiesta de la facultad de medicina Dice, facultad de medicina y facultad de veterinaria Ay, Tatito Por favor Un asco Se le paraba la carpa No, 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 un asco Era un asco eso Un asco ¿Por qué? Igual dicen que las enfermeras son todas medias putas, no chiqui? Eh, vos No, ¿por qué? ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Vos te pensás que no hay alguno que tenga la madre que trabaja en la enfermera? Bueno, ya saben, si tienen a alguien que trabaja en la enfermera y hace de las etras, ya saben por qué Están con enfermeros Con un médico, vos te pensás que son fáciles con enfermeros Se encaja en un médico, que tenga guita Uy, chiquitico que no tenés chance, yo tampoco, eh Uy, yo voy a ser puto Ojo que alguna de mía novieta ¿Dónde está el punto? Ah, está en el golfo Mirá, menos mal que terminé con mi novia antes que sea enfermera, boloto Me re salvé unos re cuernos de acá la concha la banda ¿Ah, ella también estaba estudiando enfermería? Sí No, no todas Ojo, no todas Sí, no todas, pero un 50, ¿cuánto? O 50, 25%, ¿cuánto le pondré? Sí, tenemos que ir por acá, me parece que no tenemos que ir por acá, pero todo Ah, no tenemos que ir por acá, chiquitico No, y el punto está para arriba, boludo Apunta para arriba ¿Dónde hay que ir? Nooo, mirá lo que hay que hacer Ah, mirá acá, boludo, hay que ir Nooo Pero la puta que te parió Yo empezaba, vale, los golites, ya empecé con el pichero ahí Es automático, no aprieten nada Ah, te hay que ir por abajo, pensé que había que ir por arriba Ah Ah, está No, ¿por qué? No frenés No frenés No frenés Yo no estoy frenando No, la cagué Ahí sí hay que doblar, ahí sí hay que doblar, chiquitico Ahí hay que doblar, chiquitico Nooo Brian, hace tiempo No, la vas a cagar, la vas a cagar No frenés Me estoy dando contra todo, que no voy a frenar No frenés No No frenés Brian ¡No! ¡No, Brian! ¡No, Brian! ¡No, Brian! ¡Uh! ¡Uh! ¡El radiólogo me está violando! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! No, la cagué Boom Creo que llegué a agarrar el punto igual ¿Quiere haciendo la tertuda humana acá? Ah, sí, mirá Chao Bueno, Chiqui, la verdad Las últimas tres carreras Impresionante Esta no sé si tanto por el momento, pero la otra dos está buena Está buena, porque es entretenida por lo menos La cagué Ay, la cagué de una manera La cagué de una manera La cagué de una manera Empecé a hacer la croqueta Por todos lados Otra vez no me sale más Se me enloqueció el auto, grudo No, 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 no No, no, no Voy a Mañana por las dudas Voy a descargar más carreras y voy a hacer listas De cinco carreras por las dudas, viste Si hay alguna difícil Mañana sale gameplay Ah, mañana sale gameplay Y coso, a ver si te tiró un directivo No, no No van a banear en mi directo Chiqui Si, no Es que eso no salimos ni pa' grabar No salimos ni pa' hacer directo Ya a esta altura Mirá, si me sacan el canal Creo que a esta altura me hacen un favor No, en realidad no, pero Yo creo que Por ejemplo, a mí me gustaría ver tipo un canal que barden Pero o sea, YouTube está tan mierda que como que lo soló todo y la cagó Boludo No que barden Pero nosotros no decimos nada que sea mentira Exacto En realidad vos te ponen el strike si te denuncian O sea, si te denuncia uno No pasa nada Te tienen que denunciar mucho y muchos videos para O sea, el tema del strike que tengo yo es por contenido de tercero Por Ubisoft fue Cuando subía a Assassin's Creed No es por problema de conducta o problema de lenguaje Gracias No, no, nunca tuve problema con eso yo Menos mal Si andara mal Nunca tuve problema con los Chiquis Después el tema de la gente que lo permita o no A mí, la verdad, me chupa un huevo O sea, si no les gusta que dejen su dislike y se vayan Vayan a ver las bardis Si, si, si A llorar el cuartito El que puede poner dislike en este video, por ejemplo Es alguno que tenga la madre que es enfermera Y se dio cuenta Va, mirá que hija de puta En vez de hacerle la cifra No, Tacho Está que lo parió Hijo de puta Si tenés una madre enfermera, por favor, os recomendarla Y vamos a ir al hospital con un chiquis La vamos a pasar a ver Nooo La pasamos a testear Le hacemos una radiografía Y después aprovechamos que no pasa nada ¿Y qué cuenta tenés que hacer para saber lo del...? ¿Es por el peso también? Primero es por lo ancho Por ejemplo, por las minas Por eso te digo, las minas tenés que medir re... La goma ¿Pero le tenés que medir? ¿En serio? Sí, peloto Le tenés que poner un aparato que se llama... Pero bueno, yo me hice placa en la espalda y a mí nunca me midieron nada Ah, cuando me sacó la chota y me la midió Nooo Que me dice, no, no, no es muy grande, muy grande Las cosas cuando es tórax Tenés que hacer tórax Ah, no, a mí me hicieron la espalda No, no es espalda, es tórax Ahora, tipo, hacer todos los pulmones, tenés que medir Ah, la espalda entonces no Tenés que sacarle, tenés que decirle que sacarle el corte Porque a mí, a mí lo único que me dijeron fue que tenía el cinto, que tenía metal Y tal, que tenía, me acuerdo que tenía el encendedor y unas monedas en el bolsillo Y un arma y un... No, te estaba en el bolsillo Claro, y después saqué el bazooka No, no, tenés que medir, tipo, hay una cosa que se llama Tenés que ponerla en las puntas de las tetas y la espalda y tenés que medir eso Tenés que multiplicarlo por 2 Más 10 Y ahí te salta el... Pará boludo, que no te escuché nada porque se me desconectó el short Lo tenía enchufado en el cable y no lo tenía conectado al... No, boludo Sacátele al otro, loco No, boludo, o sea que tenés que sacar la hipotenusa para... No, no sé cómo se va a escuchar el video Bueno, si escuchan... Conecté, aparte le puse el cable al shotting Y el shotting estaba conectado a la computadora Qué tarado Saliste campeón Es gelatina, parece gelatina Te ganaste una placa hecha por Brian Hablando de ganar ¿Dónde está mi spinner? Mi spinner, sigue rompiendo la bola con el spinner Ya esto va para rato Que la Paula Super La Pobrecisión